En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invoquemos al Señor Jesús que se hizo todo para todos y después de cada invocación vamos a decir, Escúchanos Señor. Tú que viviste como hijo de una familia en tu hogar de Nazaret, Escúchanos Señor. Tú que te hospedaste en casa de Marta, María y Lázaro, Escúchanos Señor. Tú que visitaste la casa de Saqueo, Escúchanos Señor. Tú que conviviste con tus discípulos como en familia, Escúchanos Señor. Tú que nos has prometido llevarnos contigo a la casa del Padre, Escúchanos Señor. Y ahora vamos a decir después de cada invocación, Te rogamos, óyenos. Escúchanos Señor. Por los que no tienen vivienda, Te rogamos, óyenos Señor. Por los que viven en condiciones infrahumanas, Te rogamos, óyenos. Por los responsables de la promoción de las viviendas, Te rogamos, óyenos. Por las empresas constructoras y por el cuantos han colaborado en la construcción de esta casa, Te rogamos, óyenos. Por todos que se encuentran acogidos en centros asistenciales, Te rogamos, óyenos. Por las personas que viven solas, Te rogamos, óyenos. Dios Padre de bondad e infinita misericordia, Te pedimos que me mires con bondad a esta familia, Que en este día con agradecimiento te presenta esta casa, Donde esta familia forma su hogar. Te pedimos Señor que en todo momento tu gracia los acompañe, Que los protejas, Que estés siempre en medio de ellos, Que derrames infinitas bendiciones, A través de la intercesión de nuestra Madre Santísima. Y ahora te pedimos Señor, Por esta familia que hoy inaugura esta vivienda, Que su hogar sea imagen del hogar de Nazaret. Lo decimos y te lo pedimos Señor. Que en este hogar se irradien amor, dulzura, alegría y paz. Que sean ejemplos de respeto, tolerancia, docilidad y perdón. Que sean acogedores sensibles de las necesidades de los demás. Y ahora con este corazón agradecido, Por esta familia, por este hogar. Sobre este hogar, sobre esta familia, Y promovamos de tu bendición, Tiene el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por tu vida. ¿Dónde ya fue la oficina? 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 Bueno, estamos aquí, Realizando la respectiva bendición de la casita. Pues este ha sido el inicio de toda la familia, Realizando pues la bendición. Bueno pues muy buenas tardes con toda la persona que está aquí presente pues gracias por venir acá para festejar el cumpleaños de mi hija y así muchas gracias compadre, comadre le agradezco que haber venido acercado acá para poder sacar a mi hija de aquí de la casita Eso nomás pues gracias Bueno pues muy buenas tardes todos quienes están aquí en este humilde casita y primeramente quiero dar gracias a Dios por todo sobre todas las cosas que Diosito me bendició y también pues agradeciendo aquí pues a mi comadre, a mi compadre gracias por venir sacar acá pues a mi hijita que cumplió sus 18 años le agradezco muchísimo pues así también le agradezco a mi compadre Rodrigo mi comadre Soledad, gracias por ser los padrinos de la casita le agradezco muchísimo y estaremos pues en local y bienvenidos a todos, muchas gracias y la bendición de Dios Todopoderoso recaiga sobre cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Un fuerte aplauso Bueno pues muy buenas tardes con toda la familia que esté presente aquí aquí agradeciendo, primeramente agradecer a Dios por regalarnos pues un día más de vida para celebrar aquí como son los cumpleaños de mi hija Jessica y la graduación de ella agradezco mucho aquí a mi comadre Norma, a mi compadre Jaime por esa bonita amistad que ha tenido en confiar en esta humilde persona de elegir ser los padrinos, muchísimas gracias comadre, compadre le agradezco también agradezco a toda aquí la familia que está aquí presente parte de mi comadre, de mi compadre, muchísimas gracias y también a todos mis primos, mi familia que me ha acompañado Dios le pague a mi madre por tener aquí, agradezco mucho y mi padre no puede estar aquí por situaciones de salud de él entonces muchísimas gracias, sean bienvenidos acá a la casita de mi compadre y muchas gracias compadre, comadre y sean bienvenidos todos Bueno, muy buenas tardes con todas las personas que estamos aquí presentes primeramente quiero agradecer a Dios por darnos un día más de vida y por estar aquí reunido en este día que es un día tan especial para mi hijadita Jessica que está cumpliendo sus 18 añitos y su graduación y también como no agradecerle aquí a mi compadre Jaime, a mi comadre Norma muchísimas gracias compadre, comadre por tener esa bonita amistad ese bonito aprecio hacia mi persona, hacia mi esposo muchas gracias compadre y a toda la familia que está aquí, sean bienvenidos a mis hermanos, a mis cuñadas, a mi suegra especialmente por estar en estos momentos que es un día tan maravilloso para mi hijadita y para nosotros muchas gracias para toda la familia de parte de mis compadres, de mi comadre muchas gracias por estar aquí acompañando en este día que es un día tan maravilloso y muchas gracias, muy buenas tardes y también quiero hacer este pequeño presente comadre, compadre, sabrán disculpar he venido trayendo este presente para ustedes compadre, sepan disculpar compadres y me pasaré a retirar para hacer cambiar a mi hijadita Jessica y así mismo retomando la palabra compadre, le hago que se quede este presente compita espero que sea de su agrado compadre, muchísimas gracias disculpar a esta manera a dios le pague dios le pague bueno el compadre ha traído una nevera así es que está muy pesado no se preocupe bueno que bonito estar compartiendo ahora si nos vamos ok, vamos a dar las palabritas de los compadres de la casita pues de hecho la bendición respectiva hoy en día aquí con el padrecito y todo así es que vamos a dar palabritas de los padrinos de la casita bueno pues de mi parte muy buenas tardes con toda la familia que estamos aquí especialmente aquí a mi compadre Jaime y a mi comadre Norma muchas felicidades que están pasando un día maravilloso junto aquí a la familia celebrando los 18 años de la Jessica y también por la graduación muchas felicidades compadres, comadres y también quiero agradecer también por el la situación que he tenido de tomarme en cuenta por la bendición de la casita muchas felicidades para ser testigos de eso y esperemos tener esta bonita amistad y muchísimas gracias compadre y comadre muy buenas tardes con todas las personas que están aquí pues gracias compadre Jaime y comadre Norma por tener ese bonito aprecio por confiar en nosotros para ser los testigos de la casa nosotros fuimos sorprendidos gracias compadre y comadre los agradezco y también a toda la familia muchas gracias sean bienvenido y gracias acompáñenos por acá por favor estamos un poquito corto de tiempo vámonos 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 síganme síganme ¿dónde está la que está haciendo cambiar no? aquí está bueno aquí están los chambelanes también aquí ya estoy llegando ya bueno 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 ya estamos aquí pero primero cambia el deportivo no 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 primero cambia el deportivo Bueno mis amigos estamos ya terminando de cambiar, casicito se cae, bueno que? Bueno estamos ya, estamos listos ya para irnos. Vete. 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 Bueno, pues igualmente, mija, muchas felicidades, mija, por tus cumpleaños de 18 años, mija. Yo te voy a dar bendición, hijita. Bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te bendiga, mija. Bueno, pues perdón, comadre, perdón, compadre. Voy a dar una santa bendición a mi hija. Bueno, pues, mija, ahora tienes que saludar, respetar a sus compadres, conocer a su madrina, a su padrino, porque esa es la honra de la iglesia. No es andar por donde quiera, tienes que ya tener un mérito en su primaria para poder caminar bien. Bueno, pues gracias, perdón, comadre. Bendición del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendición del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y a mi hijita, ya. Chau, chau. Bueno, pues, así ha sido la vida aquí. Nada nos tenemos, y al Hijo, nomás le digo ya, mi hijita. Bueno, de mi parte también, muchas gracias, compadre, compadre. Estoy parando de su culpaje. Voy a dar una bendicióncita. Ya parece que estamos atrasando. Bueno, de mi parte también, con su permiso, comadre, compadre, disculpa, voy a dar una bendicióncita. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, lleva las cosas, todo, todo, todo. Lleva ya todo. Bueno, nos vámonos, nos vámonos. Bueno, de aquí nos vamos a la misa. Miren nomás, esta belleza que llegó hoy día. Bueno, estamos aquí ya, en la respectiva. En la respectiva. Sí, ahorita ya vamos. Intenten, ya, ya vamos a ir. Bueno. Bueno, nos vamos a la iglesia, nosotros. No, Alex, Alex, va, Alex, ven acá. ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.